¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Survamos! ¡Arriba! 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 ¡Jugá fuerte y gratis! ¡Los atrás! ¡Cuidado! ¡No, nunca la doy! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale, alfiler! ¡Vale, alfiler! ¡Dale, alfiler! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Salí, salí! ¡Dale, dale! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No camine! ¡Acercate, Fabri! ¡Fabri! ¡Vale, Dale, Lauki! ¡Dale, Lauki! ¡Dale, Lauki! ¡Hay un hueco ahí, Lauki! ¡Orden, orden! ¡Vení, vení! ¡A todos por el mundo! ¡Vení, Roqui! ¡Vení! 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 ¡Súbete, subete! ¡No! ¡Vale, subete! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Apollo, apoyo! ¡Arriba, arriba! ¡Presionala! ¡Dale, Coder, dale! ¡Dale, Coder! ¡Dale, que es tuyo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Coder! ¡Dale, Coder! ¡Dale, Coder! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Juega, juega, juega! ¡Arriba! ¡Subí, quédese ahí! ¡Felicálo! ¡Felicálo, Juega! ¡Bien! ¡Felid! ¡Arriba! ¡Felid! Porque, al estar en el partido y viste no te das cuenta ¿Te preguntas después cuando te enfrea? Yo tampoco. ¡Arriba! ¡Excelente la bolsa! ¡Arriba! ¡No! ¡No vemos! ¡Ay, dee! ¡Ay, dee! ¡Bara! ¡Al fin! ¡Ay, dee! ¡Ay, dee! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Ay, dee! ¡No! ¡La pelota, culiao! ¡Bien, dee! ¡Ay, dee! ¡Ay, dee! ¡Ay, dee! ¡San! ¡Vamos! 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 Nosotros. Nosotros. Estas sacaron de las manos, la Auti. Es un desastre. Podían mirar lo que estaban haciendo. Ni más, no sientes. Espérame. A ver, ¿verdad? A ver, no. Bueno, cuántos, flacos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pines! ¡Caciencia, chicos! ¡Vamos, Pines! ¡Vamos, la pavada! ¡Vamos, Quintre, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Pines! ¡Vamos, Pines! ¡Fuente, sacriador, dale! ¡Bien, bien! ¡Adentro! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡No pasa! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡Uno, cuatro! ¡Un cuatro! ¡Incid! ¡Incid! ¡No paren! ¡Atrás! 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 ¡El coño! ¡¡Bien! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, subí! ¡Ee, mejor! ¡Dale, mejor! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Bajo! ¡Anda con él! ¡Con él, con él! ¡Arriba! 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 ¡Por los planos! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Fueran! ¡Fueran! ¡Loco! ¡Arriba! ¡Están metiendo mucho los tres cuartos! ¡Están picados! ¡Fueran! 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 ¡Cabeza! ¡A otro lado justo! ¡Pieradus! ¿Se va oigan? ¡El policía! ¡El policía! ¡Cuara paraudirle! ¡Cone él! ¡Cone él! ¡Esto, tres! ¡Cala! ¡Cale por día! ¡Vamos! 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 ¡Sal! ¡Vamos! 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 ¡Ponelo, futura! ¡Negro, gordo! ¡Ven, caminar, gordo! ¡Arriba! ¡Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡VCloud un segundo! ¡Generos, generos! ¡Payaso! ¡Generos, generos! ¡Generos, generos, generos! ¡Generos, 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 generos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Generos, generos! ¡Generos, generos! ¡Generos, generos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale directo! ¡Sale directo! Es que no se ve nada con la cámara esto Bien, bien, bien ¡Bien! ¡Bien, ¡bien! ¡Van, bajete! ¡Chino! ¡Van! ¡etts! Para arriba. Con el mando ahí, con el mando ahí. Por eso, por eso. Por eso. Por él. Por él, por él. Por él, por él. ¡Maldita más, Juan! ¡Vamos! ¡Llegar, llegar, llegar! ¡Abajo los hombres! ¡Vamos! 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 ¡Vení atrás! ¡Vení atrás! ¡Cuidado el ciego! 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 arriba 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lonchavo! ¡Lonchavo! ¡Ponelo, Lauti! ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Ponelo, ponelo! ¡Buenos, candidatos! ¡Buenos, candidatos! ¡Buenos! 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 ¡Fajar abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, adentro! ¡Feliz Palamaro en tu win! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Frasco! 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 ¡Sí, sí! ¡Viene atrás! ¡Viene atrás! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Conchero. Arriba, arriba, arriba. ¡Gracias! 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 ¡Dale, Merlo! ¡30 segundos, dale! Sí, pero está bueno que le mira la técnica que... ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, front! ¡Vame, dame, dame! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Volón! 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 ¡Arriba! ¿Me abriste el cubón? ¡Eh! ¡Voló con la gorra! ¡Bien! ¡Bien, feliz! ¡Bien! ¡Ale! ¡13! ¡Va! ¡Gracias! ¡Voló con la gorra! Joder ¡A ver, esta! 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 ¡Porque todavía le quedaba algo! ¿Estamos así? ¿Tiene un auto por un camión? Sí. Y... ¿Y le tiró el camión arriba muy bien? ¿Sí? Sí. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Venís, vení! ¡Buenísima, vale! ¡Vení! ¡Bien! Abriste, ahí, ahí, ahí! ¡Abriste, ahí, ahí, ahí! ¡Cále, dale, dale, dale! ¡Vspace, dale, dale, dale! ¡Bien, buenísima! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Echo, alhouse, al migrador! ¡Arriba! ¡Gracias!